¡Suscríbete al canal! Tenemos ahí, lástima, no se puede ¡Cuidado de la gata! ¡Oh, güey! ¡No mames, güey! ¡No tengo ninguna face, güey! ¡Me mame! ¡Sí, me mame! ¡Estás loco, güey! ¡Estás loco! ¡A los dos, papá! ¡Ah, la mierda, güey! ¡Ah, castrocitos los ratos! ¡Ah, qué pendejo! ¡No! ¡Cómo me mató tan rápido! ¡Ah, no mames! ¡No recordaba que hicieran ese daño descomunal! ¡O tengo la vida muy corta! ¡No sé! ¡No sé cuál de las dos sean! ¡Pero, Dios mío! ¡Hacen un daño increíble, güey! ¡A los dos! ¡Me quemó! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Dios mío! ¡No, de verdad está cañón, eh! Está bastante cañón. ¡Me estoy manqueando mucho en los Ninja Gaiden ahorita! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Bájenlos! ¡Ah! Ya van a empezar esas cosas. ¡Ah! ¡Demonio! ¡La madre, güey! Lo he visto y no quemé ninguno. ¿Vieron que uno de ellos saltó fuego? ¡Ese es el fuego que les digo! ¡Qué pendejo es, güey! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Maldito pajarraco morado! ¡Ven acá, maldito! ¡Quémate, maldito desgraciado! ¡Quémate! ¡Ya se murió uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Muerte! ¿Puedo ir desde aquí? ¡No sé! ¡No! ¡Me está alimentando fuego! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Es el cielo! ¡Terminamos un poco jodidos, pero... ¡Terminamos un poco jodidos, pero... ¡Lo acabamos, chavos! ¡Lo acabamos! ¡Ya, ya vamos! ¡Ya, directamente a... Pues sí, al nivel 10! ¡Ya, qué... ¿Qué nos... ¿Qué falta? ¡Ya nos falta ya un poquito, chavos! Pues, si mal no recuerdo, nos faltan solamente 5 misiones. Y acaban y llegan dos. ¡No, no recuerdo, nos faltan solamente 5 misiones. ¡Lol! ¡Secó las aguas! ¡Anumahui! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí, está verdaderamente lo difícil, chavos! Antes de que me golpeen. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué crees que eres, mijo? Para cortarme un combo, güey. O sea, ¿qué crees que eres, güey? ¿Tú crees que tienes que jugar? ¡Uy! ¡Vámonos! 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 ¡Me mató! ¡Ah, no mames! Ya me hizo mis dedos en ese momento. Estaba apresionando el de la cobertura. Y el de saltar. Y aún así me hizo el combo. Aún así dijo, me vale madre. Yo te voy a hacer el combo, güey. ¿Por qué? Porque se me hinchan las bolas. Sí, sí, Elizabeth. Sí, ya sabemos que estás súper minche buena, cariño. Sí. Gracias. Gracias. ¿Una masa no me quiere bien ayudar? ¡La madre, güey! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! ¡Vámonos! ¡Verdad! ¡Ja, ja! ¿Qué creíste, güey? ¿Qué? ¿Qué iba a hacer que me quedas en el combo, güey? ¡No, no, no, no! O sea, es mal de tu cabeza. Están bien. Órale, lléguenle. ¡Adiós! ¡Uy, güey! ¡Ya se fue como... ¡Ah, qué onda, cariño! Ok, espérense, espérense. No, 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 no! ¡Qué punto combo, güey! ¿Veo en otro? ¡Sí! Vamos a ver que hay acá atrás Ah, aquí no hay nada No hay bombas Ahorita salen arañas, wey Ahorita salen arañas Como que es ese combo, pero bueno, no importa Ya que Adiós Adiós Ven acá, wey Adiós Vámonos Vámonos, Rendo Vámonos, vámonos A darle que esto es monedaya Porque estos niveles son largos Yo creo Que Voy a agarrar este Porque ese se hace daño Mi madre ¿A dónde quieres ibas? El combo completo, papu Ah, si mal no me recuerdo, aquí va... aquí había una... Ah, chinga ¿No había aquí una... una cajita? La madre, estoy loco ¿Qué pedo? ¡Hola! ¡Uh! No me acordaba que me los combinaban, wey Voy a aventar fuego No me Ah, ese murió entonces de lo debido Aguántala, aguántala Este es una caja Y no me acordaba que nos Como de... Ah, ¿qué? ¿Me enviaron a dónde? Y ya me los combinaron Ahora perdenme Per, 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 per Aguantó todos los ataques, ¿vieron? A los dos Perfecto Ok, no No mames, güey Puta madre, güey Ah, no mames, maldita lagartija con picos, güey Ya sabes, desde el principio Puta madre Ah, pinche lagartija con picos, chingao No mames, güey Pinche mono castroso, güey Mi vida está muy chiquita, chavos Muy chiquita Pero muy, muy chiquita No mames, güey, si me... Si no compré nada, maldita sea la cagué No mames, güey, sus combos están bien pendejos Sí, no, ¿qué me va a dar, güey? Ah, no mames, güey No, chavos, y así me la pasé, ¿eh? Así me la pasaba La primera vez que pasé Ninja Garden 2 en Mentor Así me la pasé Muere, y muere, y muere, y muere Una era porque no quiere ocupar vida Y la otra era porque... O sea, les digo Ya cuando lo acaban Y ven que pueden volver a jugar La campaña completa Con todos los ítems O sea, ya tienen la True Dragon Sword Ya tienen, este... Tienen toda la vida completa Y demás O sea, con decirles Así, con decirles Que ni siquiera ocupaba el Demon of the Rabbit Ni una sola vez De tan completo que tenía todo El daño, obviamente Por la True Dragon Sword estaba full O sea, les digo, o sea Yo estoy muere y muere, pero... Es la... La mala costumbre de... La mala costumbre de andar jugando con... Con todos los ítems Todos ya completos Adiós Venga ese perro Espérame, espérame Adiós No, 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 no Uy Adiós 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 ¿Cómo que me aguantas un combo, caro? Uy Quédate Perfecto Cuérete ya, cabrón No ma, wey Pinche pixel Puta madre No mames, wey No mames, wey Quédate, chavos Estos, wey Son castrosísimos, wey Castrosísimos, wey Una No paran de salir Y sus combos No hacen un daño Increíble, wey Increíble Adiós Adiós, cabecita Sigue Vámonos No, no mames, wey Quédate quitar la cobertura Corre Adiós a los dos No mames, aquí le vi Aquí le vi Aquí le salió Ese pendeje, wey Aquí le salió, wey Aquí ya lo vi No, what the fuck, wey No mames, wey Me siento poniendo con pura pendejada ahorita, wey No ma, ¿qué es eso, wey? ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Qué comprobará tampoco? Saliento, chavos ¿Qué fue eso, wey? Me cortan los combos aéreos What the fuck Atravesa y van A cortar combos, carajo La madre, wey Estos están bien castrosos, eh No recordaba que en el nivel 10 Fueran tan molestos Dios No, apérense, en el nivel 11 Salen perros, wey Salen los de la araña negra, wey Salen todos Ryu, por Dios Hola Ah, no ma, se me metí un chingadazo What the fuck Ya me metí No ma, wey Ah, no ma, no, 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 no Otra vez Ahora son dos, wey Oh, mames Échenme todos Todos los que quieran, wey Échenmelo, échenmelo ¿Dónde me metí esas chingaderas, wey? Lleguenle, papu Lleguenle ¿Quién sigue, hijos de su nicho, madre? ¿Qué me noto? ¿Cómo no haces con este? ¡Oh, mío, Ryu! ¡Qué madre, wey! No, 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 no Nada más, vean Ya cuánto, ya cuánto me han bajado A los dos Vámonos, pues Ah, mío ¿Qué era aquí? Ah, sí, aquí está Siete ¡Ay, boleditos! Siete ¿Son nueve o son diez? Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Creo que ya, ¿no? ¿Cuántos trae esta cosa? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No son nueve Llevo siete Ya faltan tres Ah, no, bueno A Paul Ryu Ah, no mames ¿Qué pedo? Ah, estoy durmiendo Compa La mierda Me corre No mames Ah, estoy bien pinche Noob Aquí se va a ponerle bastante perro Chavos Se acuerdan aquí Es hijo por el limpo Aquí es como una especie de prueba de valor Aquí, aquí sí porque Pues Maldito, man Madre, que me aguanto a ser limpo, desgraciado No veo nada No veo nada Adiós ¿A dónde ibas, carnal? No modo Adiós No veo nada No veo nada No se voy a decir La, 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 la ¿Dónde estoy? Eh, sí, sí Danza fuego a donde quieras, güey A mí no Madre, güey Estuvo, estuvo Estuvo bastante complicado Déjame ver cuánto tiempo llevamos Allá, vamos Veintitrés minutos, chavos Veintitrés minutos Lo que pasa es que quería llegar Al checkpoint Porque Esto pinta Para estar pesado, chavos O sea, va a ser difícil ¿Qué tenemos? A ver, no, no No estamos tan mal Ya viene el arañito, chavos Pero bueno, chavos Vamos a dejarle hasta aquí En el Ninja Garden Espero que Les estén gustando esta onda Les repito No sé cuándo se sube este video Eh Pero Sí Ya para cuando está arriba Yo creo Va a estar algo de Bayonetta Dos capítulos Entonces, este Si les gusta mucho Y veo que la verdad Les atrae mucho El Bayonetta y demás Pues Les digo Voy a hacer todo lo posible Por traer Bayonetta 2 Y obviamente Pues posteriormente Ya cuando salga Bayonetta 3 ¿No? Así como Si veo que les gusta Así como les gusta Ninja Garden Sí se los traigo Y obviamente También Va a haber algo de Dragon Ball Es lo mismo Si veo que les gusta mucho Dragon Ball Voy a hacer lo posible Por traérselos Y bueno También va a haber Este Historia de Bayonetta E historia de Dora Live Este O si no es que Ya hay algo arriba Con respecto a eso Y bueno Bueno chavos Pues yo soy Ryu Hasta la próxima